¿Se han dado cuenta que cuando uno va a una exposición, a veces termina la exposición, termina la presentación y no te acuerdas de nada de lo que has escuchado? En la que todo el mundo ha perdido tiempo. Por ejemplo, vas, dices el título de la conferencia, oye, voy a ir a esa conferencia, va a estar buenísima. Entras a la conferencia y empiezas ahí entusiasta, el señor se presenta, tú tienes tu lapicero, tu papel, tu cámara para tomar fotos y él empieza a hablar y tú empiezas a apuntar, empieza a hablar y sigue hablando y luego empieza a pasar el tiempo, pasa el tiempo y ya no es tan entusiasta como al principio, el sueño aparece en tus ojos, te quedas dormido, peor aún, sacas el teléfono y dices, sí, sí, lo estoy escuchando, pero ya estás en otra cosa, o te vas al baño, o puedes estar mirándolo incluso, pero tu cerebro ya se fue. ¿Por qué sucede eso? ¿Por qué acaso nuestro cerebro no es capaz de concentrarse una, dos horas? O tal vez la responsabilidad o la causa del aburrimiento ha tenido que ver en quién presentó, quién hizo la exposición. Y es que muchas veces no tiene que ver con la duración de la exposición, sino cuán aburrida puede ser esta. ¿En qué otra circunstancia de la vida los hombres, los seres humanos, hombres y mujeres, se pueden concentrar horas y horas en algo? ¿Ah? Mirando algo. Por ejemplo, ¿se les ocurre algo? Efectivamente, cuando vas a ver una película, podemos estar en películas que duraban tres hasta cuatro horas y la gente está enchufadísima, conectadísima. Es más, termina la película y seguimos pensando en eso. Y nos vamos a la casa pensando en lo mismo, sintiendo la angustia que sintió el personaje, o al contrario, entusiasmando por cómo acabó la historia. La historia no acaba con la presentación, no acaba con la película. La historia sigue con nosotros y a veces por mucho tiempo. La capacidad de recuerdo que tiene una buena historia es totalmente diferente a la capacidad de recuerdo que tiene cuando nosotros vemos una presentación. Una presentación. Y le pregunto, oye, ¿te acuerdas de mi presentación? ¿Cuándo te has presentado tú? No, pero si yo ese día me presenté. Ah, sí, 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 me acuerdo. ¿Te acuerdas lo que dije ese día? ¿Qué dijiste ese día? Nadie se acuerda. Pero si dices, oye, ¿te acuerdas de la serie que viste? Claro, brother, la serie. Empiezan a hablar sobre la serie, intercambian cosas y se siguen entusiasmando. Es más, pueden volver a verla y pueden repetirla dos, tres, cinco, diez veces, no importa. ¿Por qué algo me generó tanto entusiasmo y lo otro, al contrario, me generó absoluto olvido? Tiene que ver por las emociones que nos han despertado. Y es que el poder que tienen las historias en general, ya sean películas o ya sean narradas, tienen una capacidad de meterse a nuestro cerebro que no tiene nada más en el mundo. De eso es lo que vamos a ver ahora. Pero entonces, ¿por qué uno puede recordar más las historias que cuadros estadísticos, por ejemplo? ¿Por qué uno puede recordar más un cuento, que alguien te muestre un cuadro del crecimiento? ¿Por qué? Porque las historias generan emociones. Las emociones se conectan con nuestro hipocampo. Pero además, aquí hay una hormona que aparece súbitamente que se llama la oxitocina. Recuérdenlo bien, la oxitocina. La oxitocina es la hormona de la empatía. Por ejemplo, si tú estás caminando por la calle y ves a un niño llorando y tú dices, ¡Ay, pobrecito, ¿qué le ha pasado? Esa emoción que estás sintiendo es gracias a la oxitocina. La oxitocina te dice, oye, compadécete de la persona, siéntete como la persona. Y eso es una herramienta maravillosa en la evolución. Recuerden que nosotros somos animales gregarios y somos animales que debemos de sentir lo que el otro está sintiendo. La oxitocina nos ayuda a eso. ¿Y para qué nos ayuda la oxitocina en términos de historia? Hay un investigador llamado Paul Sack que analiza mucho sobre qué nos pasa cuando vemos historias y qué pasa con nuestra oxitocina. Él cuenta lo siguiente. A un grupo de personas se les muestra historias, situaciones complejas y difíciles. Se les hace ver esas historias. Entonces la gente mira las historias. Luego se les mide el nivel de oxitocina. Y ahí viene qué había pasado. La oxitocina, ¡bum! Subió. Eso significaba que las personas estaban sintiendo lo que estaban viendo. O sea, se estaban sintiendo comprometidos con la situación. Luego a esas personas se les pregunta si quisieran ayudar a las situaciones que habían visto y ellos dicen que sí. Efectivamente, la oxitocina los estimuló. Pero claro, la oxitocina es la evidencia que los estimuló. Lo que les estimuló realmente fueron las historias. Y aquí regresamos a la estrategia. La oxitocina nos estimula, pero lo más poderoso, ¿cómo despierto yo la oxitocina? Es mediante historias. Hay algunas observaciones muy interesantes que muestran, por ejemplo, una campaña para recolectar juguetes. Ya, imagínense ustedes. Quiero que, por favor, recolecten juguetes para los mil niños de la comunidad X. Entonces, la gente, algunos daban y otros no. Segunda estrategia. Queremos recolectar para el niño Carlitos que nunca ha tenido un juguete antes. ¿Cuál de las dos campañas creen ustedes que recolectó más juguetes? La que decía para los mil niños de la comunidad X o para Carlitos que nunca había tenido un juguete. Eran mil niños. Pero aquí se recolecta más. ¿Por qué? Porque Carlitos es una persona. Es un rostro. Yo me conecto evolucionado mirando rostros. Entonces, cuando todas las personas ven rostros de otras personas, ¿qué hormona parece? La oxitocina. Además de una buena historia, la gente va a intentar colaborar más. Entonces, si nosotros queremos ser más efectivos cuando nos comunicamos, si queremos generar más recuerdos, que las personas se conecten más con nosotros, pongámosle estadística, pongámosle números. Claro que eso es importante. Pero tan importante como eso es la necesidad de contar una historia. Si yo digo, el 20% de personas deben de comer mejor, eso está bien. Pero si al lado del 20% tú pones el nombre de un niño o de una persona o de un adulto que necesita realmente comer mejor, las personas que van a estar ahí lo van a recordar más. Y recordar más, seguramente, su comportamiento, su toma de decisiones va a estar enfocada hacia lo mismo. Entonces, amigos, a contar historias. Ahora estoy súper contento porque estoy junto a un gran amigo, pero además un gran conocedor de la vida, de las historias, de la psicología, del comportamiento humano. Javier Echevarría, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien. No sé si un gran conocedor, sino más bien un gran curioso. Tengo a veces más preguntas que respuestas. Pero qué clave, Javier, con esa palabra. ¿Qué seríamos sin la curiosidad? O sea, el humano no sería lo que es. No sería. Yo creo que ese es una... No sé si es una cualidad únicamente humana. Tú sabes más de eso. Pero yo que tengo gatos, no... Bueno, muchas veces, pero la curiosidad ha matado a los gatos y es verdad. Porque hasta por curiosidad yo he visto que mi gato se ha caído cinco pisos. O sea, cinco pisos por meterse en un hueco que no tenía por qué meterse. Entonces, yo no sé cómo ha nacido esa curiosidad, pero finalmente da a veces pena cuando uno encuentra seres humanos que han hecho de todo para apagar esa curiosidad. Yo soy sinónimo casi de muerte en vida. Porque has perdido una de las emociones más lindas que es la del asombro. Y es muy común ver a algunos sistemas educativos incluso cuya búsqueda es limitar la curiosidad. Oye, ¿qué estás mirando? Oye, ¿por qué preguntas eso? Qué terrible. Qué terrible. Yo te doy la respuesta y tú aprendes la de memoria. Porque el que sabe soy yo. Hemos vivido hace 11 años entrenados para eso. Para romper de peces el molde. Ahora están haciendo cosas un poquito diferentes en la escuela. Pero antes yo digo ¿cómo nos hemos librado? Somos héroes. No haberle hecho caso 11 años metidos en una carpeta escuchando ese programa mental. ¿No? Increíble. Creo que es clave dudar. ¿No? O sea, no sigas el patrón. No sigas a la manada. Duda. Siempre piensa un poco mal de tu líder. Claro. No le creas todo. No le creas tanto. Claro, claro. Y eso hace crecer al líder también. Claro. O sea, nos pasa mucho. Nosotros vivimos y necesitamos muchas conferencias. Y en la conferencia es bonito porque la gente te está mirando y te aplauden y todo súper bien. Pero seguramente habrá uno por ahí que dice no me la creo tanto. Sí. ¿No? Pero no lo dice a todo el mundo. Simplemente se lo queda a él. Sí. Cuando lo dice es para mí un regalo. Es cuando sé que ese día va a ser inolvidable. porque cuando alguien verbaliza y dice lo que está pasando y lo pone así se incómodo es como que se rompe el espacio y el tiempo y de pronto surgió la verdad. Y es que la idea que no te crean y la verdad te incomoda. Sí. Pero moviliza. Moviliza. Hablando de movilización porque hemos venido aquí a hablar de narración de historias que además movilizan. Sí. Tú eres un hombre que no sé yo cuando yo empecé a narrar historias tú ya narrabas historias. ¿En qué año empezaste? ¿En qué año empezaste? Ah, no. Ni me acuerdo. Ni te acuerdo. Porque lo que pasa es que a mí lo que me pasó es que yo no sabía nada de la narración y cuando América Producciones se acabó y quebró por el tema de Vladimiro me quedé sin chamba y fui a verlo a François y me transformó la vida. Yo dije ¿cuándo empiezas un taller? Solo para contar a la gente François Valera o es un famosísimo pero sobre todo extraordinario narrador de historias de origen francés que movilizó a muchísima gente la gente cuando empezó a escucharlo dijo yo quiero ser como él. Bueno el teatro se llenaba una cola que daba la vuelta a la manzana para verlo y que no se ha visto las cosas parecidas. Y después ya recordé que la narración siempre había sido parte de mi vida no necesariamente con cuentos populares como lo decía François sino con anécdotas es decir yo en el parque donde vivía yo me sentaba y la gente alrededor me escuchaba y me decía cuéntame de nuevo lo que te pasó cuando y yo contaba de nuevo y dije claro pues la narración siempre ha estado ahí. ¿Por qué es tan efectiva según tu experiencia como psicólogo como narrador de historias contar historias? ¿Por qué la gente lo recuerda tanto? Mira lo que pasa es que yo creo que tenemos la necesidad primero de narrar nuestra propia historia o sea las historias que uno escucha acerca de otros solamente te llevan a un lugar y es como estás contando tu propia historia porque estamos además atrapados en una forma como narramos nuestra historia porque todo recuerdo es una narración y es una imaginación porque no existe el hecho concreto tú estás recordando algo tal cual tú lo vives y yo como psicólogo te digo la mayoría de los problemas psicológicos es que te has quedado atracado en una forma de cómo narras tu historia porque podría narrarla de forma diferente o sea tú me dices que una terapia misma podría ser intentar narrar una historia de una manera distinta yo tengo un taller de eso yo tengo un taller de eso de que aprendas a narrar tu vida de otra forma primero tú defines el género narrativo ¿cómo es tu vida? ¿es comedia? ¿es drama? ¿es telenovela? ¿es melodrama? ¿es película erótica? ¿cómo es tu vida? ¿cómo quieres contar tu vida? y hay personas que le encanta vivir en la tragedia griega o sea existe esta pulsión de muerte este placer por ser la víctima de la historia uff pero fíjate eso es lo interesante para mí del cuento popular y de muchas de las historias y es que toda historia popular digamos tiene un origen donde vives circunstancias que tú no has elegido y ahí es donde tú te puedes sentir como víctima hasta que un día escuchas un llamado abres la puerta y vas a vivir la aventura de tu vida la mayoría de la gente nunca ha abierto la puerta sigue viviendo en el origen de su historia o sea su historia no se empezó a narrar porque no escuchan el llamado y están atracados en esa misma cabaña en el bosque diciendo pues mira lo que me ha pasado porque mira mi familia porque mira el trabajo porque mira esto y se pueden morir y nunca se volvieron protagonistas de su historia pero las historias tienen o sea están hechas en base al pasado y el pasado poco se puede hacer o sea uno o uno podría construir una historia hacia el futuro a ver el pasado es un recuerdo una cara y tú decides qué recordar tú decides qué recordar yo te pongo un ejemplo que es un ejemplo que yo hago les pregunto a alguien que me cuente una travesura y me cuente una travesura que tú te matas de risa una travesura es una historia de éxito finalmente lograste atravesar una serie de cosas y después le digo qué pasó uy me dieron de alba de pegar y te lo cuenta con una sonrisa y yo digo y por qué no cuentas esa historia como el día que te pegaron como el día que te maltrataron porque no lo contó así no lo contó como tragedia porque finalmente ha habido golpe a veces no lo cuentas de otro punto de vista tú cambias la forma como narras no puedes tú cambiar mucho de los hechos pero los recuerdos los puedes ordenar de otra manera para decir quiero narrar una historia de otro modo mira qué interesante lo que dice y la mejor manera de salir es aprender a narrar tu vida de otra forma mira pensando un poco en esta famosa película de a su madre que en realidad es una película de agresión madre al hijo o sea no podría decir de alguna manera eso pero él supo con la inteligencia que tiene de narrarlo desde otro punto de vista y la gente no identifica que ahí hay golpes de madre al niño podrías contarla la misma historia pero subrayando ciertas cosas porque una narración y un narrador lo que en verdad sabe hacer es sabe subrayar y lo hace con tu voz con tu cuerpo de forma con tus emociones pero subraya ciertas cosas y al subrayar ciertas cosas hace que se despierten en el oyente algunos elementos algunas cosas importantes y yo creo que nos encanta esa es digamos mi idea nos encanta escuchar historias acerca de todo para recordar para recordar que tenemos que narrar nuestra propia historia que interesante o sea es una estrategia terapéutica yo creo que es absolutamente pero también se utiliza mucho ahora seguramente se habrán escuchado hablar sobre el storytelling que es narración de cuentos pero puesto más corporativamente y de anécdotas y de cosas o sea nosotros a nivel corporativo y a nivel de país no sabemos contar nuestra historia o sea todo lo que nos pasa hasta en los medios de comunicación todo lo que nos pasa no sabemos contar nuestra historia solamente hay algo que si nos hace ser unos excelentes narradores y se llama el raje a la hora de rajar que bien contamos la historia y mira sale una cosa que ni siquiera se sabe que es y de tumbe satagna pasando por el amazonas en un instante todo el mundo se enteró y lo cuentas con unas ganas pero las cosas positivas de nuestro país no sabemos cómo contar ahora eso es cultural o biológico o sea yo me pregunto si es que podemos estar entrenándonos en mirar el lado positivo o sea si se puede hacer eso yo creo que sí yo creo que sí y yo creo que es cultural estamos acostumbrados a contarnos como país una historia negativa ha habido pequeñas cosas que nos han comenzado a despertar como lo de la comida pero que alguien nos ayudó a despertar alguien nos contó la historia que fue Gastón de otro modo pero mira toca aquí que clave es el narrador que difunde la narración exacto o sea Gastón fue clave porque no solamente fue una persona quien dijo eso seguramente muchos otros lo habrán dicho pero él supo decirlo subrayar saber supo narrar o sea un comunicador por eso es tan revolucionario o sea desde Jesús hasta Gastón Acurio disculpando la comparación me van a matar por la comparación no ahora no hagas el estudio biológico de Jesús porque si no no sé cuánto durará tu programa mi querido Miguel la clave disculpen la comparación pero la clave es saber cómo narrar exacto porque la narración el contar historias revoluciona absolutamente a las personas y las prende las despierta o sea una persona cocinaba la gente cocinaba y sabía que su comida era rica pero hasta que vino Gastón con sus gestos su rostro su forma de cambiar sus palabras que dijeron oye tienes razón mi ají de gallina es mi ají de gallina y no solamente eso su ají de gallina tiene este ají que sale de este campo donde hay familias campesinas que históricas claro tú dices wow la historia es milenario viene de toda esta y cada vez que yo como estoy haciendo que todos estos seres del país de ese desarrollo pucha que poderoso claro o sea de quien depende que las cosas funcionen o sea que hagan grandes cambios uno de ellos son los narradores de historias que no tiene que ser un narrador de cuentos sino una persona que transmita las emociones miren ustedes amigos que interesante la información que nos ha traído la información las historias que nos ha traído Javier desde su mirada psicológica pero el narrador de cuentos sobre todo que dice que el cuento sana el cuento nos ayuda a mirarnos de una manera diferente a purificarnos a ponernos en diferentes espacios y a poner un carácter absolutamente distinto a nuestra vida misma entonces amigos revisen su historia y hagan de ella la mejor de las historias muchas gracias 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 ¿Sabías que las historias Eran usadas en la antigüedad Para que los antiguos les expliquen A los jóvenes cómo hacer las cosas? Cómo casar Cómo comportarse O cómo no comportarse Era una forma de reglamento de conducta Un manual de supervivencia Y un reservorio de conocimientos La rara del día de hoy es empático Una persona empática es una persona que siente Lo que la otra persona está sintiendo Que se pone en los zapatos de la otra persona Por ejemplo, vamos a hacer una trivia con la gente ¿Están de acuerdo, sí o no? ¡Vamos, vamos! Perfecto, para ver si saben Utilizar la palabra empático Supongamos un caso Estás en un bus o en el tren Y estás sentado tú muy cómodo Pegado a la ventana Y en eso entra una señora Que no sabe dónde sentarse Llena de bultos Y tú la ves Tienes que ceder el asiento Pero en vez de eso Miras la ventana Miras el horizonte Entonces, mis queridos amigos La pregunta es ¿Es empático o no es empática la persona? ¡No! ¿Qué es? Apático Apático Porque le da igual todo Porque no siente Con la pobre señora Está sintiendo Caso número dos Tú estás sentado en el mismo bus Estás leyendo tu librito En eso entra la señora Llena de bultos Y tú le dices A esa señora ¿Por qué no tomó un taxi? Estaba ocupando más espacio Debería de pagar dos pasajes ¿Es empático o no es empática la persona? ¡No! ¿Qué es? Antipático Antipático No solamente eres apático Sino que friegas Sino que molestas Entonces eres antipático Tercera opción Estás sentado Leyendo tu libro Porque tú eres de la neurona Lees todo el tiempo En eso Entra la señora otra vez Llena de bultos Cargando Y tú la miras Y ella no te mira Pero tú la miras Y sientes lo que ella está sintiendo En ese momento Te paras Limpias el espacio La sientas a la señora Cuidas sus paquetes ¿Eres empático o no eres empático? ¡Sí! ¿Por qué? Porque te pones en la posición de la otra persona Esa es la empatía Seamos más empáticos en la ciudad Esa es la rara en la neurona reina Hoy hemos hablado sobre la importancia de las historias Sobre cómo ellas entran a nuestro cerebro Y rápidamente se gana un espacio Cuando uno quiere llamar la atención Dice Quiero contarles una historia E instantáneamente la gente se escucha Te escucha Quiere saber más de ti Quiere saber qué es lo que están diciendo ¿Por qué pasa eso? Y al parecer La respuesta está Cientos de miles de años atrás Nosotros Alrededor del fuego Imagínense ustedes Oscuridad eterna por afuera El único refugio El fuego Y los compañeros En ese momento El sabio El maestro El chamán El cazador Nos contaba Cómo se hacían las cosas Cómo defenderse Ante un tigre Dientes de sable O cómo cazar algún venado De manera rápida Y eficiente Y entonces Nosotros Aprendimos Que ese lugar Es maravilloso Para saber Qué es lo que se debe hacer Pero mediante qué Mediante las historias Y las anécdotas Este es un lugar Casi sagrado De aprendizaje Y si escuchamos el sonido Instantáneamente Nos tranquilizamos Porque nuestro cerebro También sabe Que el sonido Del fuego De la madera quemada Es un sonido Que nos dice Tranquilo Relájate Que este es un lugar Protegido Cómo podemos utilizar Las historias En nuestra vida diaria Por eso vienen Los tres tips Del día De hoy Tip número Uno Si tú quieres ser Efectivo En una presentación Empieza contando Una historia La gente Te va a escuchar Un poco más Que la historia Tenga que ver Con lo que vas a hablar Y de esa manera El recuerdo Va a ser más alto Pero hay que contar Contarlo bien Y cómo se cuenta bien Vamos al tip número Dos Además de tener Una buena historia Usa bien Las tonalidades de voz Por ejemplo Les cuento una historia Rápidamente El otro día Vi a una niña Que tenía una bicicleta Una bicicleta rosa La niña estaba Súper contenta La bicicleta La niña empezó A pedalear En ese momento La pendiente También empezó a aumentar Y la niña no podía Controlar la bicicleta La niña Entonces en eso Apareció una combi La niña La combi La niña En ese momento La combi Se detuvo Miren ustedes Que la historia No es una gran historia ¿Por qué es eficiente? ¿Por qué la historia Se conecta con uno? Por las tonalidades Porque genera Cierta tensión Cierta sorpresa Y un final interesante Noten ustedes Las tonalidades Y el poder de ellas En nuestro cerebro Tip número Tres Mis queridos amigos Como decía Javier Podemos cambiar Nuestras historias Nuestra propia historia Depende de nosotros Si queremos contar Una historia En qué género Le pongamos Si queremos Que nuestra historia Esté llena de negativismo Seguramente lo vamos a contar En drama En angustia ¿Pero qué les parece? Si lo cambiamos Y lo contamos En acción Lo contamos En comedia Lo contamos En suspenso Depende de nosotros Como contamos Nuestra propia historia Eso fue todo Por el día de hoy Aquí En nuestra queridísima Neurona Reina Nos vemos ¡Gracias! ¡Gracias!